Hola, me llamo Ellen Barger, asistente superintendente de la Oficina de Educación del Condado de Santa Bárbara. Y yo soy la doctora Margaret Dons, pediatra y oficial de salud del Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Bárbara. Estamos aquí hoy para hablar sobre cómo traer a los estudiantes de vuelta a la escuela de forma segura. Sabemos que en persona la educación es mucho mejor para los estudiantes, y es importante que todos trabajemos juntos para mantener nuestras escuelas, nuestros estudiantes, nuestros maestros, nuestro personal y nuestras familias los más seguros posibles. Desde el comienzo de la pandemia hace un año, hemos aprendido mucho sobre el virus COVID-19 y cómo se propaga en la comunidad. Ahora sabemos que los estudiantes pueden regresar al salón de clases de forma segura cuando cada persona hace su parte para seguir las medidas de seguridad recomendadas. Los padres, los estudiantes, los educadores y el personal de las escuelas contribuyen a un entorno de aprendizaje seguro. Ellen, ¿te gustaría compartir lo que las escuelas están haciendo para que el ambiente escolar sea lo más seguro posible? Sí, gracias, doctora Dons. Las escuelas han estado planeando y están preparadas para el regreso seguro de los estudiantes. De hecho, algunas de nuestras escuelas primarias han estado dando clases con seguridad a los estudiantes en persona desde hace varios meses, porque han sido firmes en seguir las recomendaciones de nuestros departamentos estatales y locales de salud pública. Cada escuela que está empezando a dar clases en persona ha establecido, aprobado y publicado un plan de seguridad que cumple con los requisitos establecidos por los departamentos de salud pública estatales y del condado. Y a partir de este plan, el personal de la escuela está creando un ambiente más seguro posible. Esto incluye lo siguiente. Por supuesto, requiriendo mascarillas, manteniendo distanciamiento físico, lavado de manos y mayor limpieza y ventilación. También el personal va a realizar seguimiento de los estudiantes y el personal para identificar señas y síntomas del COVID. Las escuelas van a continuar proporcionando pruebas de vigilancia para todo el personal. Y cuando haya un caso positivo, los oficiales de la escuela se van a asociar y mantener comunicación con el Departamento de Salud. Además, van a iniciar el rastreo de contactos y hacer saber a las familias lo que necesitan hacer para continuar manteniendo a todo mundo a salvo. Y al mismo tiempo, las escuelas están obligadas y se cometen a proteger la confidencialidad de las personas que salen positivas y de proteger la información de salud de todos. Doctora Dodds, muchos padres quieren saber de qué son responsables para contribuir a la seguridad de nuestra escuela y nuestra comunidad. Por lo tanto, ¿qué es realmente importante que las escuelas sepan y hagan? ¡Que los padres sepan y hagan! Creo que lo más importante es que los padres sepan que sí sabemos lo que necesitamos hacer para mantener a los estudiantes y al personal de las escuelas más seguros posibles. Nos gustaría que los padres se responsabilizaran de lo siguiente diariamente antes de enviar a sus hijos a la escuela. Es importante que consulten con todos sus hijos todos los días para ver si tienen algún síntoma. Y si tienen síntomas, que los guarden en casa y consulten con su médico cuando estén enfermos o no se sientan bien. Queremos que sigan las instrucciones de aislamiento y de cuarentena si alguna persona ha sido expuesto a alguien que tenga COVID. Las medidas que tomen en casa tendrán un gran impacto en la seguridad de la escuela. Por lo tanto, limiten las reuniones con personas fuera de su hogar, incluso familia extendida. Mantener la distancia física de los demás cuando estén afuera de la casa y modelar este comportamiento para sus hijos. Y usar mascarillas cuando salgan de su casa y en todo momento en la escuela, a menos de que estén comiendo o bebiendo algo. El último año, hemos aprendido que los niños pequeños transmiten COVID-19 con menos frecuencia y tienen enfermedades menos graves. COVID-19 se transmite en gran medida en la comunidad y no en entornos escolares. Sabemos que nuestros estudiantes quieren volver a la escuela y que los padres y los maestros quieren que los niños regresen a la escuela también. Cuando seguimos los protocolos, proporcionamos un entorno seguro para todos. Por lo tanto, gracias por hacer su parte para proporcionar a los estudiantes, educadores y personal de la escuela con esta oportunidad en un ambiente de aprendizaje seguro y acogedor.